¿Sabías que el 1 de septiembre de 2016 se abrió la convocatoria del programa de becas Manutención? ¿Más apoyo a tu transporte? Consiste en un apoyo económico de septiembre de 2016 a agosto de 2017. El trámite de beca será gratuito y deberás registrar tu solicitud a través del SUBES en la página electrónica www.subes.cep.gov.mx del 1 al 28 de septiembre. ¡Infórmate!